El programa está a punto de empezar, pero antes, por favor, respóndeme a estas preguntas. ¿Crees que los milagros son algo que sólo ocurre en la religión o que tiene relación con los santos y las vírgenes? Dos, ¿crees que tu vida no es como debe de ser porque tienes mala suerte? Dos, ¿has sentido que tu vida no es la que habías planeado? Y por último, muy importante, ¿te gustaría cambiar por completo tu realidad? ¿Cómo has dicho? ¿Sí? Ah, pues entonces tienes que quedarte en este programa. ¡Vamos a comenzar! Pues vamos a comenzar ya, amigos, amigas, en este domingo que se nos acaba ya el mes de marzo, mañana lunes, empieza ya abril. En este programa te voy a revelar grandes verdades que detrás de ellas esconden las claves para que ocurran milagros en tu vida. Entiéndase por milagro, pues ese suceso increíble y hasta imposible que puede y que de hecho ocurre en nuestras vidas. Yo voy a hacer en diciembre 60 años y puedo deciros que yo sí creo en los milagros porque no he tenido uno, dos o tres. He tenido cientos de milagros en mi vida. Sanación de un cáncer de hipotiroidismo, no sé si puedo ver la cicatriz. Cuando me habían dicho que yo me iba a morir, salir de la ruina, no una ni dos, sino varias veces. Cuando digo ruina económica, digo no tener ni para comer y tener que dormir en la calle. No una ni dos ni tres, varias veces. Por ejemplo, en una ocasión no teníamos ni un céntimo para comprar la comida de mi hijo Gerson cuando él era un bebé y yo había olvidado que me debía una empresa para la que trabajé un dinero. Ese mismo día miré al cielo y dije en ti confío, confío en ti. A los pocos minutos apareció el cartero y me dio un cheque de una cantidad altísima de dinero de esa empresa y podía recitar y contar montones de milagros que no acabaría. Por tanto, yo doy fe que los milagros existen. Por tanto, como he preguntado antes, si no ocurren los milagros, no están ocurriendo los milagros en tu vida, si hay desgracias, si hay enfermedades que no curan, si hay ruinas económicas, si hay problemas de todo tipo, pues tienes que prestar mucha atención para saber cuál de estas verdades que te voy a decir no estás haciendo. Vamos con la primera verdad. Para contar estas cuatro verdades, cinco verdades, las verdades que te voy a contar, tengo que citar sí o sí a Yeshua, a Jesús el Maestro, porque las religiones dicen que él hacía milagros porque era el Hijo de Dios, pero él dijo que los milagros que él hacía los podíamos hacer nosotros también. Él afirmó que tenemos poderes igual que él, pero ¿por qué esos poderes milagrosos no están ocurriendo? Muy fácil, porque los poderes fácticos, igual que los que había en los tiempos de Roma, que fueron los que crucificaron a Jesús, los mismos, ahora tienen otros nombres, pues no desean que el pueblo tenga poder alguno, porque quieren sus impuestos, tus impuestos, y para ello tienen que hacerte creer que les tienes que votar, que necesitas al religioso, al cura o al pastor, que necesitas al político, al alcalde, al presidente. Jesús nos dijo dos primeras claves para que ocurran milagros. Él dio dos primeras claves, pero hay muchas más. Él dijo que las dos primeras claves para que ocurran milagros son la fe y la gratitud. La fe y la gratitud. Es decir, si tienes, como dijo Jesús, la fe del tamaño de una semilla de mostaza que es así chiquitita, ocurrirán portentos milagros. Y si no están ocurriendo milagros es porque no tienes fe. ¿Y por qué no tienes fe? ¿Por qué no crees que pueden ocurrir milagros? Pues porque todo el tiempo en la televisión, en las noticias, en tu familia, desde que te educaron, en las películas, en lo que lees, todo el tiempo te dicen que todo es un desastre, que todo está mal, que igual va a haber una tercera guerra mundial, que hay una gran corrupción política en todos los países, que es imposible que tú puedas ser rico, porque... etcétera, etcétera. Es decir, no tienes fe porque te han convencido de que es imposible que todo mejore. ¿Verdad? Es decir, la fe se basa sobre todo en olvídate lo que digan ahí fuera. El Banco Mundial dice que este nuevo año, el 24, hay otros 10 nuevos multi, 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 multimillonarios. Pero siguen siendo pocos en relación a los miles de millones de habitantes del mundo. ¿Por qué hay tan pocos multimillonarios y tantos pobres? Repito, porque los multimillonarios nunca piensan me voy a quedar sin dinero. Siempre piensan, tengo más dinero que voy a invertir, tengo más dinero que voy a invertir, voy a invertir, voy a invertir. Los multimillonarios gastan, es verdad, pero invierten, invierten, invierten. Así que debes tener la fe de que cualquier cosa que quieras que ocurra en tu vida puede ocurrir. En el momento que digas, pero es que yo me curé de un cáncer, esto es imposible. No, no lo es porque yo me curé. Que yo salgo de una ruina económica, esto es imposible. No, porque yo he salido varias veces de ruinas económicas. En el momento que quitas la palabra, esto es imposible, la fe empieza a crecer dentro de ti. Quita la palabra, esto es imposible. Nada es imposible con el poder de la fe. Y la segunda clave que dio Jesús, Jesús dijo, El que al que más tenga, más se le dará. Y al que menos tenga, incluso lo poco que tenga, se le quitará. ¿De qué estaba hablando? Cuando leemos cosas que Jesús dijo, siempre hay que leer o buscar el contexto de lo que estaba hablando. Porque si no buscamos el contexto, vamos a pensar que está hablando de que los más ricos van a tener más y los más pobres menos. No, no. El que más tenga, ¿y de qué estaba hablando? ¿Cuál es el contexto? De la gratitud. El que más gratitud tenga, más se le dará. Y el que menos gratitud tenga, incluso lo poco que tenga, se le quitará. Segunda clave de Jesús, primera la fe y la segunda la gratitud. ¿Qué hace todo el mundo que tú conoces? Fíjate, escucha a todo el mundo que tú conoces. Tu cuñado, tu familia, tu pareja, las noticias. ¿Qué hace todo el mundo? Quejándose del mal que está todo. ¿Has escuchado alguna vez? ¿Has ido a la tienda a comprar, al supermercado? ¿Te has encontrado con alguien que diga, ay, doy gracias por llenar el carro de la compra? ¿O doy gracias porque tengo un maravilloso marido y unos estupendos hijos? ¿Has escuchado eso? La gente siempre se queja del marido, de los hijos que tiene, de lo mal que está todo, que todo está caro, ¿no? En el momento que empieces a dar gracias, de corazón, no de boca, de corazón, sinceramente, todo el tiempo, por todo lo que tienes, te lo prometo. Con la fe y la gratitud, solo con estos dos, ya empezaron a ocurrir milagros. Oye, maestro Lajas, yo lo he hecho y no ocurre milagros. No lo habrás hecho de corazón. Repito, de corazón, dar gracias sinceras, sintiéndolo, no hacerlo por hacerlo. Es como si digo, te quiero, pero no lo siento. ¿De qué sirve que te diga, te quiero, no? Pues con la gratitud es igual, no tienes que decirlo, tienes que sentirlo. Con los ojos cerrados, gracias por este día de vida, por esta luz maravillosa que entra por esta ventana y hace que me veáis nítido. No he empleado hoy ni focos ni nada. Esta luz es gracias a ese sol maravilloso que está entrando por mi ventana. Dar gracias y fe, las dos primeras claves para que ocurran milagros. Y si no están ocurriendo es porque estos dos, que son los principales y más potentes, no los estás utilizando. Tercera verdad, no cuentes tus proyectos o hables de las cosas que vas a hacer. Si tienes pendiente, no sé, hacer un proyecto, el que sea, o encontrar un trabajo y estás teniendo entrevistas, lo que sea, no lo cuentes, porque si lo cuentas, no ocurrirá. El silencio en metafísica hace milagros. Y eres tú, maestro Lajas, ¿qué está diciendo? ¿Cómo? El silencio hace milagros. Escucha, te lo voy a explicar. Porque mucha gente conoce esto, pero no entiende el por qué funciona el silencio. El silencio metafísico, metafísicamente hablando, conserva la energía creativa. Al mantener el secreto tus proyectos, tus aspiraciones, todo lo que quieres que vas a hacer, vas a evitar disipar tu energía creativa al discutirlo prematuramente con otros. Es decir, si tú le dices a alguien, voy a hacer este gran proyecto, ¿sabes? Casi seguro que te van a decir, pero ¿dónde te metes? Eso cuesta mucho dinero. Yo conocí uno que lo hizo y se fue al traste. Además, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Y tomo, pom, 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 pom. Cuando hablamos demasiado pronto sobre nuestros planes o proyectos, corremos el riesgo, grávalo, de dispersar esa energía antes de que haya tenido la oportunidad de cristalizarse en la realidad. El silencio nos permite concentrar, apunta, ¿estás apuntando? El silencio nos permite concentrar y conservar esta energía para impulsar la manifestación de nuestros deseos. Pero también el silencio, el no contar nuestros proyectos, protege contra la negatividad. Protege contra la negatividad. Compartir nuestros proyectos, como acabo de decir, pues eso, puedes poner nuestro proyecto a críticas, como acabo de decir, ¿no? Pero ¿dónde te metes? Eso es muy difícil, con la edad que tienes, etcétera, etcétera. Por eso, mantener, repito, en secreto, nuestros planes nos protege de esas influencias negativas. También mantener el silencio nuestros proyectos fortalece la visualización creativa. Apunta, ¿estás apuntando? De verdad que estás apuntando. Porque si no apuntas y te va a olvidar y luego no vas a tener milagros en tu vida. Tener, mantener el silencio fortalece la visualización creativa. ¿Por qué? Porque el silencio nos brinda un espacio tranquilo y privado para poder visualizar y afirmar esos objetivos con claridad y enfoque. Claridad y enfoque. Al evitar la distracción y la interferencia externa, pues vamos a poder cultivar una conexión más profunda con nuestros deseos. Y vamos a poder fortalecer nuestra capacidad para manifestarlos mediante la visualización creativa. Porque una vez que tengas el proyecto, tienes que empezar a visualizarlo todos los días y a sentirlo con la emoción de que ya ha ocurrido. No se te olvide, es la clave. También el no contar nuestros proyectos fomenta la autoconfianza. La capacidad de mantener en secreto nuestros proyectos y trabajar en ellos en silencio, pues es sin duda un signo de madurez y autoconfianza. Demuestra nuestra confianza en nosotros mismos. Porque los niños, ¿qué hacen? Los niños, los inmaduros. ¡Ay, ay! Me voy a comprar un coche que me vale no sé cuántos dólares. Y me voy a... Los niños, ¿no? Los inmaduros. Pues el mantener en silencio tu proyecto también muestra tu madurez y también a la vez fortalece, va a fortalecer tu determinación y resiliencia ante los desafíos que te puedan surgir en el camino. Así, ya tenemos otra clave. Silencio, silence. Silencio, no cuentes ninguno de tus proyectos que vayas a hacer. Si es posible, ni siquiera tu pareja. Fíjate a nadie hasta que casi ya el proyecto ya se vaya a realizar. Vamos con otro secreto, otra verdad para que ocurran milagros. Anular las mentiras y programaciones que te han contado. Connie Méndez, la famosa metafísica Connie Méndez, dijo, afirmó, que tenemos muchas programaciones, también el doctor Joseph Murphy, también lo dijo, muchos. Napoleon Hill, famoso del libro Piensa y hágase rico. Muchísimos afirmaron que todas las programaciones que tenemos en nuestro subconsciente son las que hacen nuestra realidad porque trabajamos con el 96% del subconsciente. Por tanto, cada día tienes que empezar a desprogramar todo aquello que no quieres que ocurra en tu vida. Empieza por lo malo que te esté ocurriendo. Por ejemplo, todo el tiempo no encuentras trabajo, pues empieza con esa desprogramación. Tan fácil como cerrar los ojos y repetir todo el tiempo. No acepto y anulo el no tener trabajo. No acepto y anulo, anulo el no tener trabajo o no tener un buen trabajo o no tener un trabajo bien renumerado. Lo repites, lo repites y lo repites hasta que te canses. Lo cantas. Los mantras que son canciones sagradas, pues cantar algo que no quieres también. No quiero estar siempre en ruina, no quiero estar sin trabajo. Cántalo. Bien, entonces, esa es otra clave. Cada día, hacer afirmaciones para desprogramar lo que no quieres o lo que anularás de tu vida. Y vamos con la última verdad y muy poderosa también. La oración científica. La oración científica en metafísica es una práctica espiritual que se basa en los principios de la metafísica y la comprensión de que nuestros pensamientos y palabras tienen un poder creativo en la manifestación de nuestra realidad. Ya lo dijo Connie Mendes, cuidado con lo que dices. ¿Por qué? Porque luego se va a materializar. Si está diciendo siempre soy un pobre desgraciado, he nacido con mala suerte, a mí solo me pueden ocurrir cosas malas, pues eso es lo que va a seguir ocurriéndote. A través de la oración científica lo que buscamos es alinear nuestra mente y nuestras palabras con la verdad espiritual y los principios universales para crear ese cambio, esos milagros que deseamos en nuestras vidas. Bien, te voy a dar algunos elementos clave para que puedas hacer la oración científica y ocurran milagros. Primero, debes enfocarte en la verdad espiritual. Apunta, ¿estás apuntando? No sé, no te voy a apuntar, A ver, primer punto clave de la oración científica. La oración científica tiene que tener un enfoque en la verdad espiritual. La oración científica se basa en la comprensión de que existe una verdad espiritual subyacente que trasciende a la realidad física. Le puedes llamar Dios, yo soy el que soy, alfa y omega, el padre, universo. Ese es el que recibe nuestras oraciones y lo que es abajo, nuestras oraciones, como dijo Hermes Trismegisto, es arriba. Dios, universo, mente universal, mente cósmica, padre. Segunda, el uso de las afirmaciones positivas. En la oración científica es obligado utilizar estas afirmaciones o decretos positivos. Estas afirmaciones son declaraciones poderosas que expresan nuestra fe, la fe, esa de que hablaba antes del tamaño de una semilla de mostaza. Repito, las afirmaciones dentro de la oración científica son declaraciones poderosas que expresan nuestra fe y confianza en la realización del milagro. Por ejemplo, en lugar de enfocarnos en lo que no quieres, debes enfocarte en lo que sí quieres, la salud, la prosperidad, el amor, cuando haces la oración científica. Obvio. También es importante en la oración científica para que funcione la visualización creativa que ya la he nombrado antes. A la vez que recitamos la oración, refuerza la oración científica el que al hacer esa petición estemos visualizándola, la refuerza. ¿Se puede hacer la oración científica sin visualizar? Sí, pero, repito, el visualizar a la vez que estamos recitando la oración científica va a dar más fuerza y rapidez a que eso se cumpla. Confianza y gratitud. Cuando recites la oración científica debes tener la confianza de que eso ya ha ocurrido. Como dijo Coni Méndez, si haces un decreto, una oración y luego dudas, como Pedro, se hundió en las aguas porque dudó. En la oración científica cuando la recites tienes que tener la confianza de que eso ya ha ocurrido, de que te olvides, de que ya no hay ese problema y gratitud al terminar la oración dando gracias padre porque sé que me has escuchado. Confianza y gratitud claves para que funcione la oración científica. Y como decía mi abuelo, mi abuelo era muy sabio, mi abuelo Domingo, se llamaba Domingo, mi abuelo decía que vale más un ejemplo que mil palabras o una imagen de mil palabras. Por ello yo he confeccionado una oración científica para que ocurran milagros que os voy a regalar hoy. Así que apunta. De verdad que estás apuntando, no te voy a apuntar nada. Vamos a apuntar esta oración científica que debes repetir. También otra clave que no he dicho en la oración científica es la repetición. No hacerla una vez. Tienes que repetirla y siempre que la hagas con fe de que eso ya ha ocurrido. ¿De acuerdo? Así que esta oración que os voy a regalar hay que repetirla constantemente todos los días a todas las horas hasta que ocurra el milagro. Apuntamos. Dice así En este momento reconozco y afirmo la presencia del poder divino en mi vida. Sé que este poder es la fuente de todo bien y que está siempre disponible para mí. Con profunda gratitud afirmo que los milagros son parte natural de mi experiencia en esta vida. Reconozco que soy un ser creado a imagen y semejanza de Dios y que tengo acceso ilimitado al poder creativo de Dios. Me libero de todo miedo y duda sabiendo que la verdad espiritual es mi guía y mi protección. Confío plenamente en que los milagros están ocurriendo en mi vida en este mismo instante. Visualizo claramente mis deseos ya manifestados. Me sumerjo en la sensación de gratitud y alegría al ver estos milagros que se van a manifestar en mi vida en mi realidad. Me comprometo a mantener mi fe y mi enfoque en la verdad espiritual sabiendo que cada pensamiento y palabra que emito es una semilla poderosa que se siembra en el campo fértil del universo. Doy gracias por la presencia de los milagros en mi vida, por las bendiciones que ya están llegando y por lo que está por venir. Confío en que el universo, el padre, alfa y omega, yo soy el que yo soy, siempre va a conspirar a mi favor y que los milagros son mi derecho de nacimiento y no van a cesar en manifestarse una y otra vez. Así lo creo, así lo acepto, así es. Gracias padre porque sé que me has escuchado. Es fatal, es fatal, es fatal. Bueno, pues esta oración científica que os regalo hoy, que ha sido confeccionada con ayuda de mis guías espirituales, os prometo y os aseguro que si la repetís y la hacéis con fe, más si seguís los demás consejos que os he dado en este programa, seguro que los milagros no tardarán en manifestarse. Si te ha gustado este programa, ¿sabes qué puedes hacer? compartirlo. Si no te has suscrito, suscríbete, es gratis y cada vez que yo subo un vídeo, te va a avisar YouTube y si de verdad te ha gustado, dale un like con el dedito y haz un comentario. Y acordaros que este canal es hermano de la web maestrolajas.com donde tenéis mucho material que os pueda ayudar en vuestra vida a mejorar y a cambiarla. Os bendigo, gracias por ser y estar siempre ahí. Os amo. Gracias. 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 Gracias.